Y esas mujeres solteras, a ver levanten las manos todas las mujeres solteras Manos arriba, manos arriba, manos arriba, manos arriba Solteras, solteras Y seguimos bailando Y nos vamos con esto que dice Así Y a bailar con la reina de las dos cosas ¡Cuchote! ¡Eso! Dicen que es finotito pero es un rojo uva mi carrito, es un último modelo Él siempre me acompaña donde quiera que voy mi carrito, porque él es mi compañero Ese carrito es mi vida, él nunca ha tenido chicas Cuando consigo una chica, él me lleva donde quiera Cuando consigo una chica, él me lleva donde quiera Señorita, a la orden, la llevo No gracias, estoy esperando al viejo desatero ¡Uy! ¡Yucuta! El viejo desatero El viejo desatero Ese viejo siente buena El viejo desatero Para conseguir mujeres El viejo desatero ¿Será que tiene secreto? El viejo desatero Ese viejo si la mueve Vaya Braseo 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 Oh, oh Bonito Voy a comprarme un sombrero Un sombrero Pasele la competencia Al viejo del sombrero Señorita de mi alma Dime gordo Tengo una preocupación Porque está tan entregada Al viejo del sombrero Lo que pasa es que una buena diada Al sombrero le envía a esa hora de edición Y ese viejo tiene su carito Cada vez que pasa se sonre contigo Al helargo Se vive con la parada En la puerta Verá Se piropo Y meto En el pito Al helargo Se vive con la parada En la puerta Verá Se piropo Y meto El pito Siempre viva El viejo Me toca Siempre viva El viejo Me toca Ya me tiene Mañana Con el pipi Con el pipi, con el pipi, con el pipi Me toque el vino Me tiré pañar con el pipi Eso, tu chute Lo que pasa es que una buena nave se ve una piedra Esa es la edificia Y este viejo tiene su carrito Cada vez que pasa se sonre conmigo A de largo, sin en esa Si me cuesta parada en la puerta Me la hace piropo y me toque el pito A de largo, sin en esa Si me cuesta parada en la puerta Me la hace piropo y me toque el pito Pi, pi, pi Esa es cada ratito que pasa el ejito Y me toque el pito Pi, pi, pi Esa es cada ratito que pasa el ejito Y me toque el pito Pi, pi, pi Me vivo, me quente Pi, pi Hoy con el viejo me toque Pi, pi, pi Me vivo, me quente Pi, pi Hoy con el viejo me toque Pi, pi, pi Ya me tiene pañar con el pipi, con el pipi Con el pipi, con el pipi Me toque el vino Me tiré pa' quedar con el pipi Y nos fuimos Poncho